y vamos a hablar sobre, bueno, en general sobre la Fundación Chilena de la Adopción y la Familia, temas interesantes y para eso está con nosotros ya Alejandra Ramírez, que le damos la bienvenida. Alejandra, muchas gracias, ella es directora de la Fundación. ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Todas y a todas? ¿Se escucha bien? Sí, la escuchamos muy bien. Sí, bueno, vengo a contarles un poco de la colecta anual de la Fundación Chilena de la Adopción, la Fundación Chilena de la Adopción y Familia ya cumple este año, el 17 de diciembre cumplimos ya 37 años formando familias a través de la adopción. Es una institución privada, sin fines de lucro, la primera en formalizar o profesionalizar todo lo que tiene que ver con los procesos de adopción. Se habla mucho de las opciones irregulares, de toda una etapa compleja que vivió Chile desde el punto de vista normativo, a propósito de todo lo que tiene que ver con la llegada definitiva de los niños y niñas a sus familias. Entonces la Fundación observa este problema en esos años y genera un programa y, digamos, contribuye a la normativa que en ese momento y posteriormente se ha ido modificando, rige la adopción en Chile. Tenemos un papel importante ahí, hemos formado más de 2.700 familias a través de la adopción. Alejandra, es un tema, bueno, de verdad que es inmenso, tiene muchísimas aristas la adopción, sobre todo aquí en Chile, y sabemos que es un proceso bien largo, delicado y muy duro también para las parejas y las familias que están en este proceso. Ustedes, ¿cuál es el apoyo que les dan y también es una forma de motivar conocer la labor de ustedes? ¿Cuál es el apoyo que le dan a estas familias y que también van a poder solventar con esta campaña? Sí, bueno, el tema de los y las adultas que esperan por ser papá o mamá, o papá y mamá, es un tema que es importante de analizar, ¿no? Obviamente el centro de la adopción está puesta en el niño y lo importante es que los niños no esperen y que los adultos puedan ser acompañados en la espera porque hoy día Chile vive una realidad distinta y hace treinta años atrás. Antes teníamos más niños y menos postulantes o postulantas esperando para adoptar. Esa realidad se ha ido modificando con el tiempo. Hoy día tenemos más postulantes y menos niños. Y obviamente eso impacta en los tiempos de espera y como bien dices tú, implica también en las instituciones fortalecer los dispositivos de acompañamiento a las personas que esperan. No, nosotros en ese sentido, ¿de qué depende la espera? Eso yo creo que es importante. La espera depende de las expectativas y de las capacidades que tengan las personas que están declaradas idóneas para adoptar. Si alguien quiere adoptar un niño pequeño, sano, sin antecedentes de consumo de alcohol y droga en sus padres o sin ningún tipo de antecedentes, va a tener que esperar, ¿no? Puede esperar dos, tres años. Ahora, si alguien quiere adoptar un niño mayor, grupo de hermanas, niños con necesidades especiales, lo más probable es que espere muy poco, muy poco te digo yo, meses, un par de meses, incluso menos. Entonces, también ahí hay un punto. ¿Quiénes son los que necesitan familia? Nosotros buscamos familias para los niños, no niños para las familias. Exacto. Y en ese sentido es súper importante que los y las postulantes o quienes están pensando en ampliar o en formar una familia a través de la adopción, tengan claro que se ofrecen para adoptar para los niños que lo necesitan. Obviamente, una vez que ellos pasan todo su proceso de evaluación y comienza la espera, hay que acompañarlos. Y ahí hay talleres, hay reuniones anuales, talleres de contención, espacios de formación para ellos y ellas, digamos, para poder fortalecer y bajar la ansiedad que la espera también provoca, porque obviamente es un proyecto demasiado importante en la vida como para que no impacte. Claro. Alejandra, bueno, entonces todo este acompañamiento, de todas maneras, sin duda, ¿no? Tiene un costo asociado y ustedes están realizando una campaña, que es la campaña anual, ¿verdad? Así es. Esta campaña para juntar fondos, ¿esto ayudaría en qué sentido finalmente a la fundación? En muchos sentidos. Bueno, todo lo que tiene que ver con el programa de adopción, que es apoyo a las mujeres que tienen conflicto con el embarazo, trabajo con la familia de origen, porque la adopción opera cuando ha fallado todo el trabajo con la familia de origen del niño. Todo lo que tiene que ver con los cuidados especializados de los niños, se necesitan terapias especiales, etc. Todo lo que tiene que ver con el acompañamiento cuatro años después que el niño llega y el programa búsqueda de orígenes, que es cuando los jóvenes, como pueden ver en las imágenes, vuelven a la fundación para conocer sus antecedentes, no tiene financiamiento del Estado. Por lo tanto, esta colecta, esta instancia anual, se vuelve para nosotros un elemento central para poder continuar haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos apoyo a través de la donación directa, no hay un límite mínimo ni máximo para adoptar, para donar, se me salió la palabra. Es que está intrínseca ya. Claro, ya la tengo como en la BN. Para donar, ahí cada uno puede hacerlo a su medida y de acuerdo a sus propios recursos. Como ustedes pueden ver, tenemos una campaña preciosa, cinco jóvenes volvieron a la fundación y dijeron, queremos ser parte, queremos darle realidad a la campaña. Ellos buscaron sus orígenes, fueron acompañados por nuestro equipo. Algunos de ellos tuvieron encuentros con sus familias de origen. Todo esto cumplido la mayoría de edad. Es un proceso legal, de acompañamiento psicológico, social, a la familia, a la familia de origen, a la familia adoptiva y al joven. Y ese es uno de los programas que no tiene ningún tipo de financiamiento externo. Por lo tanto, los chiquillos se lo tomaron personal y han hecho a esta campaña una belleza increíble a través de compartir sus testimonios, que los pueden encontrar todos en nuestro Instagram, Fundación Fadov, o en nuestra página web www.fadov.cl. Fadov.cl, entonces, ahí está la página web. Solos no podemos, ¿ah? Así es el nombre de la campaña para juntar fondos. De la fundación. Así es. Solos no podemos. Alejandra, en el fondo, cualquier persona se puede acercar a la fundación para pedir apoyo, para entrar en un proceso de adopción. Sí, hay requisitos legales que básicamente tienen que ver en Chile con una edad mínima de 25 años, una edad máxima de 60 años, tener más de 20 años de diferencia con el niño que va a adoptar, pero eso es parte del proceso. Y obviamente demostrar una idoneidad física, psicológica y moral. No, se trata de personas que tienen que tener una dosis extra de sensibilidad parental, capacidades importantes, no solo amar a un hijo o hija, sino que también tener esa capacidad de recuperar y de reparar las experiencias que los niños vivieron antes. Por lo tanto, deben pasar y ser declarados idóneos por una evaluación psicosocial. ¿Qué es lo que se ve ahí? Sus capacidades para ejercer una parentalidad desde la adopción que es diferente a una parentalidad biológica. Claro. Perdón. No. Y quería que ver un poco con que no es que adoptas un hijo o hija para... Satisfacerte. Claro, para uno ser feliz, sino que en el fondo esto viene intrínseco, pero es como tratar de cambiarle la vida a ese niño, ¿no? En el sentido de adoptarlo, de cambiarle quizás cuáles fueron los motivos de por qué quedó sin padre, ¿no? Y cambiar la vida de alguna manera, entregarle todo el amor necesario, pero también uno tiene que ser uno padre, ¿no? Tiene que tener toda esta conciencia. No basta con solo decir yo lo quiero, ¿no? Exactamente. O sea, hay que tener capacidades, ¿no? Los niños han vivido adversidades desde su embarazo. Embarazos no deseados, no controlados, no cuidados, con mucho estrés, muchas veces las mamás que se deben en adopción. Entonces, el niño trae secuelas emocionales a propósito de un embarazo no cuidado o de experiencias tempranas de maltrato, abuso, cuidado, falta de cuidados en su desarrollo que impactan, obviamente, y sus necesidades son diferentes. Nosotros decimos una adopción que tienen necesidades especiales, pero no en el sentido que nosotros la entendemos como que tienen discapacidad, ¿no? Sino que las necesidades que tienen que ver con las huellas que dejan el maltrato, el abuso o la falta de cuidado son especiales y requieren de capacidades especiales. Papás que puedan responder a esas capacidades, que entiendan que ese hijo o hija tiene una historia de vida antes de ello y que probablemente a futuro va a querer reencontrarse con esa historia. Y no es tan fácil, ¿no? La mayoría de nosotros quisiéramos nuestros hijos para nosotros solamente, ¿no? Claro, claro. Y aquí estos procesos tienen de complejidades que requieren, como yo les decía, estas capacidades especiales. El centro son los niños y niñas. La adopción tiene su eje fundamental en garantizar el derecho del niño o niña a vivir en familia. En la fundación también tenemos familias de acogida, no tenemos hogares. Entonces, mientras los niños esperan que el tribunal de familia resuelva su causa, ellos están en familias de acogida. Por eso nos jugamos por las familias, porque desde el principio que apostamos que el mejor lugar para un niño es una familia, ya sea transitoria, y si es que no logra volver a su familia de origen, una familia adoptiva definitiva. 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 Oye, es un proceso lindo, la verdad, que es una labor muy hermosa la que ustedes realizan. Me gustaría entender también, porque hay ciertas organizaciones que son gubernamentales, pero que no dan abasto. Y por eso nacen también, me imagino, la fundación de ustedes ya hace 37 años que están. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo ha sido el proceso a nivel nacional también? Porque la verdad es que tú dijiste que la realidad había cambiado. Ahora hay menos niños y más postulantes que quieren acceder y darles una oportunidad a estos niños de tener una familia. Sin embargo, ¿cómo ha sido el recorrido? Es lo que me gustaría conocer. Bueno, la adopción en Chile es de una administración mixta. Eso quiere decir que tanto el Estado, a través del Servicio Mejor Niñez, Exename, como fundaciones privadas pueden administrar y ejecutar programas de adopción. Para eso tienen que acreditarse. Tenemos dos normas, la ley y su reglamento, que establece las condiciones que deben cumplir las instituciones para acreditarse. Y, bueno, a nivel internacional, el convenio de la AIA. Tanto el Servicio Mejor Niñez, Exename, como nosotros, también tenemos orientaciones técnicas que emanan del Servicio Mejor Niñez y que Fundación Mi Casa, Fundación San José para la Opción y Fundación Chilena de la Opción debemos cumplir. Entonces, este programa de adopción es el mismo en el Estado que en las fundaciones. La diferencia es, bueno, la orgánica y la forma, digamos, de interpretar un programa. Pero, en términos generales, muy parecido el proceso, ¿no? Por ejemplo, si alguien quiere adoptar y vive en Arica, yo vi que ustedes son TV regional, así que es importante. Los programas, la Fundación tiene una opción, recibe postulantes de todo Chile. Ellos pueden acceder a otra fundación y también pueden acceder a las unidades locales que hay en cada región del Servicio Mejor Niñez. Desde Arica a Punta Arenas hay una unidad de adopción local. Eso es más o menos cómo se organiza. Ahora, respecto de la ley, tenemos esta ley específica, la ley 19.620, desde el año 2013 que se está intentando modificar la ley por un tema bien polémico que es lo que ustedes han escuchado como orden de prelación, que implica que ciertas personas, de acuerdo a su estado civil, tienen referencia para adoptar. Matrimonios chilenos, matrimonios extranjeros con residencia definitiva en Chile, matrimonios extranjeros y, por último, solteros, viudos y divorciados. Esto responde a una sociedad de los 90 del año que es la ley. Hoy día la diversidad familiar tiene cada vez más posibilidades de ser una buena opción para los niños. Nosotros pensamos que que se acabe el orden de prelación implica más familias disponibles para los niños, más temprana la respuesta para los niños, porque hoy día si un niño se declara adoptable, ese niño primero nosotros tenemos que buscar familias, digamos matrimonios, hasta hace poco, como entendíamos los matrimonios en Chile, hombre y mujer. Ahora a partir del matrimonio igualitario, a partir de marzo, matrimonios. Esos matrimonios tienen que tener más de dos años. Si no encontramos matrimonios, tenemos que, matrimonio chileno o extranjero con residencia definitiva, tenemos que ir al extranjero a buscar matrimonios. Y en tercer lugar, solo si no hay matrimonios en Chile, matrimonios extranjeros, podemos presentar al tribunal un soltero, viudo y divorciado. Ese es un gran tema de la ley actual. Se está modificando, se está hace mucho tiempo trabajando en las modificaciones. Lamentablemente desde 2013 a la fecha no hemos logrado concretar cambios en la ley, así que hay todo un tema que todavía está pendiente. Modernizar la ley. No es una mala ley. Hay pedidos irregularidades que antes podíamos observar en los años 80, pero tiene que modernizarse conforme a los tiempos que venimos. Exactamente, toda la razón. Oye, importante, y si bien ya tenemos que ir finalizando, Alejandra, dejar todas las señas y cómo poder realizar nuestras donaciones, cómo apoyarlos. Sí, bueno, luego sí las invitamos a todas a ver las historias de nuestros jóvenes y apoyarnos a través de nuestra página web. Ahí ustedes la tienen, www.fadop.cl. Pueden conocer las historias. Pueden también, a través de nuestras redes sociales, conocer en detalle lo que hacemos. Está la explicación de todo lo que hacemos. Si tienen dudas también en los costos asociados a los procesos, están publicados en nuestra página web, en el ítem de transparencia. Ustedes pueden ver en qué se invierte el dinero que logramos a través de este tipo de campañas. Quedan todos y todas en estas fiestas, queda todavía. No olviden el mejor regalo, que es poder ayudar a un niño o niña a llegar a su familia definitiva. Qué lindo. Te agradecemos el haber venido a compartir con nosotros esta información y esta experiencia también de vida que están viviendo en este minuto tantos chilenos y chilenas y extranjeros también que están en nuestro país, en todo el país y en todas las regiones. Gracias, Alejandra. Muchas gracias a ustedes y quedan invitados a la Fundación cuando quieran. Para conocer, sí, claro que sí. Muchísimas gracias por tu tiempo también. Nosotros con esta linda información también, una linda campaña, tenemos que hacer una pequeña pausa. Nos vamos a separar un instante muy pequeño. En segundos de vuelta sigue más de Tu Conexión Matinal aquí por las pantallas de TBR. No se muevan.